Y aquí estamos nuevamente, defendiendo la camiseta, representando a nuestra nación. Hay quienes se van y quienes se quedan, pero todos con un mismo espíritu, el que nunca falta, la que madruga por ver los partidos, los que hacen todo por apoyar a su equipo, lo que sea. Todos jugando por México, por nuestros colores, por nuestro campo, por nuestro mar. A tu regreso, evita traer plagas y enfermedades que dañen a nuestros alimentos. Piensa bien, ¿qué te traes? Piensa bien, ¿qué te traes?